Hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Registro Automático y Voto Voluntario. Sin embargo, aún falta que pase por el Senado para que se pueda establecer. El sistema que se quiere implementar tiene sus adherentes y detractores dentro del mundo político. Para algunos, la idea va a generar un nuevo universo de votantes, entre ellos los jóvenes. Para otros, la ley solo va a perjudicar la forma de realizar elecciones. Nosotros somos ampliamente partidarios de que haya inscripción automática de electores. No se justifica que a estas alturas tengamos una tremenda cantidad de jóvenes que no están participando en las decisiones importantes de nuestro país. Es un cambio trascendental pensando en que el padrón nuestro está absolutamente envejecido. Piensa tú que el 8% del padrón electoral de los votantes de este país tiene menos de 30 años. Es un tema que hubiera convocado a los parlamentarios hace mucho tiempo a hacer algo. Yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió el Parlamento. Yo siempre fui partidario de la inscripción automática, pero el voto es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el conjunto de ciudadanos siempre, y en la actualidad particularmente, está exigiendo derechos. Pero para mí una obligación muy fundamental es que todos los ciudadanos que tengan derecho a voto en este país concurran a elegir a las autoridades locales, a las autoridades regionales o a las autoridades nacionales. Esta idea de una suerte de inscripción automática, obviamente va a requerir un sistema que lo administre. Por eso en lo personal me abstuve en el tema de la inscripción automática. Porque falta todavía por resolver qué sistema, de qué manera se va a administrar ese sistema, ese nuevo padrón electoral. Para la socióloga Blanca Yáñez, el solo hecho de que la ley haya sido aprobada por la Cámara Baja, es un paso histórico para abrir un nuevo concepto de elegir. Si bien se amplía un sector que no necesariamente ha querido inscribirse, este sector debe ser reconocido por el sistema político. Este sector no se ha inscrito, ¿no es cierto?, teniendo sobre 18 años no se ha inscrito, porque efectivamente tienen una crítica muy importante al sistema, tienen una expectativa distinta de los mecanismos políticos. El temor de algunos políticos se centra en que los índices de personas que votan puedan bajar. El hecho de que votar no sea obligación podría apagar el interés de muchas personas, así lo indican los detractores de esta ley. Los que apoyan esta idea señalan que la libertad de sufragar va a incluir a 4 millones de chilenos más al proceso eleccionario. Gracias. Gracias. Gracias.